Compañeras y compañeros diputados, México se ha convertido en uno de los países más riesgosos para ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos. En este país, cientos de periodistas y defensores han muerto por hacer su labor. Asesinar periodistas y defensores de derechos humanos es un flagelo que se ha extendido debido a la altísima impunidad que existe. Según datos del artículo 19, el 99.3% de los asesinatos de periodistas no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva. Esto generó que a inicios de la década pasada se tuviera que reformar la Constitución y el entonces Código Federal de Procedimientos Penales para crear una figura procesal que permitiera que la entonces PGR pudiera traer investigaciones por delitos en contra de la libertad de expresión. Ni así se pudo parar esta calamidad. La libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos son pilares de la democracia. No puede haber un sistema democrático si no existen periodistas libres y si no hay personas que defiendan a la población en contra de las violaciones de derechos cometidas por las autoridades. De acuerdo con organizaciones de defensa de periodistas, solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 20 periodistas y 4 colaboradores periodísticos, 24 en tan solo dos años. Desde el año 2000, son más de 140 periodistas los que han sido privados de la vida en nuestro país, lo que es inadmisible. Un claro ejemplo de los condenables asesinatos de periodistas es el del reportero Israel Vázquez, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, quien trabajaba para el portal El Salmantino. Fue atacado el pasado 9 de noviembre por hombres armados cuando acudió a una colonia para investigar sobre el hallazgo de restos humanos. Israel recibió varios disparos en el lugar del hallazgo y fue trasladado en ambulancia al hospital donde falleció a causa de las heridas. Lo peor del caso es que la alcaldesa del municipio de Salamanca, Beatriz Hernández, que por cierto es de Morena, responsabilizó al periodista asesinado por ir, y cito textualmente, ir a ese lugar que sabemos que es tan peligroso. Cierro lo que dijo la alcaldesa. No puede ser más intransigente e insensible la manera en que se expresó la presidenta municipal respecto a este homicidio. La oficina en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó el suceso. El asesinato del señor Vázquez Rangel, precisamente mientras realizaba su trabajo informativo, ratifica la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos periodistas en México. Señaló Guillermo Fernández, representante de la ONU Derechos Humanos en este país. Israel es el tercer periodista asesinado en un mes. Antes que él, la prensa lamentaba el asesinato de un locutor de televisión de Ciudad Juárez, Arturo Alba Medina. Semanas antes perdió la vida Julio Valdivia, otro periodista de Veracruz. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, como bien lo dijo mi compañera Marta Tagle, según la ONG Reporteros Sin Fronteras. En tal contexto, el 25 de junio de 2012, se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como una respuesta del Estado mexicano ante las demandas de seguridad para estas personas en riesgo. Pero a ocho años de eso, y tomando en cuenta todas las complicaciones que se han dado en los últimos años, es evidente que esta ley debe reformarse. Este dictamen que se presenta es un esfuerzo muy importante en esa dirección. Se busca retomar la experiencia previa, ubicar las fallas que tiene la norma y tratar de corregirla. Pero no hay que echar las campanas al vuelo. Pues si bien es cierto que esta reforma es importante, también hay que destacar que se ve enmarcada en una situación muy complicada, debido a la desaparición del fondo del mecanismo. La mejor normativa que se propone es fundamental para avanzar hacia una mejor operación del mecanismo. Pero sin el fondo, sin los recursos económicos, la implementación será muy compleja. No obstante, hay que reconocer que la inclusión de nuevos principios como el de enfoque diferencial o el de perspectiva de género o de nuevas medidas como las de carácter social significan un gran avance en la construcción de un mecanismo mucho más comprensivo de los riesgos y las necesidades que enfrentan los defensores de derechos humanos y los periodistas. De igual forma, es relevante que el mecanismo se convierta en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pues esto eleva su importancia. Destaco también que al convertir al mecanismo en un órgano desconcentrado, se tendrá la posibilidad de coordinarse de mejor manera con estados y municipios, así como las dependencias federales en casos de emergencias. De igual forma, la inclusión de cinco personas representantes del Consejo Consultivo en la Junta de Gobierno del Mecanismo, así como un representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y otro representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, da la esperanza de que el funcionamiento de esta Junta de Gobierno será más cercano a las personas que debe protegerse. Tenemos que seguir buscando que estas mejoras normativas se vean respaldadas con los recursos presupuestales que sean necesarios, algo que se antoja muy difícil de cumplir sin el fondo antes mencionado que esta Administración Federal ordenó desaparecer. En el Grupo Parlamentario del PAN hemos impulsado desde hace décadas la creación y fortalecimiento de leyes e instituciones que garanticen el ejercicio pleno de derechos humanos y en congruencia con ello vamos a votar a favor de esta reforma e invitamos a todos los grupos parlamentarios a sumarse a este esfuerzo. Vamos a votar a favor porque todo lo que significa mejorar los mecanismos de protección de las personas es parte fundamental de nuestra razón de ser en la política. Vamos a votar a favor porque si esta reforma propicia que los defensores de derechos humanos y los y las periodistas tengan una mejor protección en su vida, en su integridad y sus derechos, entonces la vamos a impulsar siempre sin pretextos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.